Se ha detectado una amenaza. ¡Feliz Navidad, yo no he caído ahora! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea Metal Music Record, El Salvador! Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto listo a llamar. Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el brujo de un lápiz labial. ¡Mánchame! De nuevo ven y mánchame, con tu boca sensual. ¡Oh, chiquilla! ¿Cómo se ve que te canso? Mira que no aguanto, pero no me balanzo, solo es que me lanza. Me dejaste tus labios en la boca, bien marquitos con mi lápiz labial. Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de mi lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el brujo de un lápiz labial. ¡Mánchame! De nuevo ven y mánchame. Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. ¡Mánchame! De nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Corre que te canso, mira que no aguanto, vengo y me balanzo, solo es que me lanza, mánchame. DJ José Reyes El Loco del Beat El Loco del Beat Quieren así Con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa Amar la flor Quieren así Con la calma que tiene el manantial Con la brusa de la tempestad Como quiere la bella su pan Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Necesito tanto tu amor Para vivir Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Porque así te quiero yo Y yo soy de ti Quiereme, quiereme, quiereme ¡Eso! Quiereme así Con la ternura de un niño al jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie me ha sabido amar Quiereme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Que necesito tanto tu amor Para vivir Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Porque así te quiero yo Y yo soy de ti Y no llores mi amor Pronto estaré contigo Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes Tú de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando Cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho Es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí DJ José Reyes El loco del día El loco del día Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos Como ando también Y de solnerito con la pura y sin suerte Y usted también Y de solnerita Graciada y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Ah, debajo del cielo tan lindo Busco compañeras y odios frescos Digo yo no sé si me querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad José Reyes El loco del día El loco del día Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un clarín que sube la Va tocando Diana Regresa un soldado Dos de la mañana Un padre que sufre Una madre y otra Un hijo a regresar Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad En nombre del cielo Por ti no posar Pues no puede andar Mi esposa A ti no es mi sol Siga la delante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tonal Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Narajas, azucenas, bellos, girasoles Narajas y limas, limas y limones Narajas y limas, limas y limones Cual dinero vive en que todas las flores En un portalito De cal y de arena Nació Jesucristo Por la noche buena A la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Narajas, azucenas, bellos, girasoles Narajas y limas, limas y limones Narajas y limas, limas y limones Narajas y limas, limas y limones Marín de la Virgen que todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Roste, no año y felicidad Una vez más Como ya es tradición Año con año Te presentamos El Super Pachangón Recargado Volumen 5 Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad El camino que yo dejé Bajaste el valle que la nieve cumplió Los bastoncillos Los bastoncillos quieren dar a su rey Me traen regalos en su vida, su don Tom, 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 tom Una limosna Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelve en ceniza Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo DJ José Reyes El loco del beat El loco del beat Una vez más Como ya es tradición año con año Te presentamos El super pachangón recargado Volumen 5 Gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B